Vindo a cadera, vindo a cadera Los dueños se les huí, pa' que se sepa A mí me gusta ver, con la sabrosura, con que se morirá, fue de la pintura A mí me gusta ver, con la sabrosura, con que se morirá, fue de la pintura A mí me gusta ver, con su derecha no me va a dar pintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!